San Dati, amigos, llegó uno de mis momentos favoritos del show y es hablar sobre todos los detalles de Hexatlón, Estados Unidos, y como siempre nos acompaña, Jessica Cediel. Jessica Cediel. O vivo, que le ha estado echando porras en las redes sociales desde ya. Bueno, mira, pero no es por nada mucho, en las redes sociales ya están diciendo que le hace honor a su apellido, de que Bello es Bello, dicen por ahí, ¿ah? Pero bueno, precisamente la entrada de Sergio Bello a los contendientes le ha sumado un poco de preocupación para algunos del equipo, especialmente a Raquel, que al parecer le atribuye a eso, que hayan perdido o que estén mal. Vamos a verlo. Hoy me quiero crecer que ha sido un montón de cositas que han incluido, por supuesto. Hace sentido, sí, porque como siempre decimos, esto no solo es un juego físico, sino que también mental. Bueno, y saben que Jennifer Salinas ha estado un poco molesta, porque algunos de sus compañeros, ella dice, están muy relajados, y anoche explotó en contra de su mismo equipo y hasta los puso en su lugar. Miren lo que pasó. Frentera. Me gusta Jennifer, que dice las cosas de frente, sin pelos en la lengua. Ella va, tan, 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 esto me gusta, esto no me gusta, y chau, pesca. Mira, en Colombia. Sabes que esa es la actitud que tienen que tener, muy bien por Yarishna, que, o sea, al final, están en la cabaña, hay que sacarle lo positivo. Hay que adaptarse, ¿no? Como todo en la vida. No se queda otra. No se queda otra. No se queda igualito. Ni modo, ni modo. Bueno, saben que este domingo hay otra eliminación en Hexatlón, Estados Unidos, y ustedes no se lo pueden perder. Pues, a propósito de eso, Francisco, tenemos que sacar cálculos y ver quién tiene menos puntos en la competencia para ver quién estaría en riesgo, obviamente, en este domingo de eliminación. Yo no lo quiero ni pensar, chicos. A mí cada vez que se va uno de Hexatlón me da así como sentimiento. Descorazonada. Sí, yo no quiero ni pensarlo. Pero, bueno, gracias, Jessica, por haber estado con nosotros el día de hoy. Y aprovecho, ¿verdad?, a invitarlos a todos ustedes a que luego del domingo de eliminación, sintonicen Hexatlón. Y también nos vemos en redes sociales, así que pendientes en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias, chicos. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Hexatlón TV. Eh, eh, uh, uh. Que no se les olvide el bailecito. Chao. Ahora, ¿qué les parece si vamos con Marco Andaluz?